Hoy aquí en La Cañiz, en la provincia de Teruel, en una provincia que ha liderado la lucha contra el desplazamiento, que ha liderado las propuestas para proteger a la España vaciada, para recuperar a la España vaciada, y que es en buena medida una provincia responsable de que por fin este debate se esté dando en el ámbito estatal. Un debate que habla de los problemas reales de la gente, que habla de que la gente tiene que poder vivir en el pueblo que quiera vivir, tiene que haber oportunidades en todas partes, tiene que haber buenos servicios en todas partes, y como digo, pues es un orgullo estar en una de las provincias que más ha hecho por liderar este debate, porque finalmente en toda España estemos hablando del problema del despoblamiento, del problema del mundo rural, del problema de la España vaciada. Y es un honor también estar aquí hoy para hablar de los problemas específicos que hay en la provincia de Teruel. Problemas que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con las infraestructuras de transporte. Es evidente que hay que modernizar de manera urgente el eje Zaragoza-Sagunto que pasa por Teruel. Es evidente que hay que desdoblar la Nacional 232. Basta usar la Nacional 232 para entender la necesidad de su desdoblamiento. Y es evidente que hay que apostar por creación de empleo de calidad. En la España despoblada, en provincias como Teruel, hay que generar empleos de calidad. Y eso pasa, pues por ejemplo, por apostar por la innovación, por apostar por una gestión transparente de Motorland, por una apuesta por Tecnopark, que a día de hoy está generando más empleos directos que el propio circuito, y también pasa por apostar de manera decidida por una transición energética justa, que no deje tirada a la gente de las comarcas mineras. Y para hacer todo esto, para poder hacer una inversión pública fuerte en infraestructuras, para apostar por la innovación, para apostar por una transición energética justa, pues hacen falta dos cosas. La primera es cumplir el artículo 31 de la Constitución Española, que dice que los que más tienen las grandes fortunas y las grandes multinacionales tienen que contribuir un poco más al sostenimiento de las arcas públicas. Y la segunda es no tener mochilas, no tener expresidentes, ex ministros en los consejos de administración, como es el caso de Endesa. Por eso es fundamental que Unidas Podemos esté en el próximo gobierno de España, para que provincias como Teruel puedan disfrutar de políticas valientes que apuesten por las infraestructuras, por la creación de empleo y por la protección y recuperación de la España vaciada. ¿Qué alternativas da Unidas Podemos para el jefe de la central térmica? Bueno, las alternativas, lo primero que hay que decir es que tendrían que haber llegado hace décadas. Ahora tenemos partidos que se van a Madrid a la manifestación de la España vaciada a hacerse la foto, pero que llevan décadas gobernando y que no han hecho absolutamente nada para crear nuevos empleos que sean alternativa al posible cierre de la central térmica. Nosotros decimos que hay que hacer una transición energética justa en España, y justa significa que por cada empleo que se pierda hay que garantizar antes de que se pierda ese empleo que hay dos empleos por cada empleo que se pierda de calidad equivalente y en la misma comarca. Como digo, para eso hace falta no tener expresidentes o ex ministros sentados en los consejos de administración. Si el señor Pizarro ha estado en el consejo de administración de Endesa, si el señor Solves está en el consejo de administración de Enel, pues es evidentemente muy difícil que el Partido Socialista o el Partido Popular obliguen a Endesa a que devuelva la riqueza que ha extraído del territorio, a que se comprometa con esa creación de empleo, y a que realmente se pueda llevar a cabo una transición justa. Las soluciones deberían haber llegado hace décadas, todavía estamos a tiempo, pero para eso hace falta una apuesta fuerte por parte del Estado y hace falta formaciones políticas que no tengamos exactos cargos sentados en los consejos de administración del oligopolio eléctrico. Creo que es evidente que Aragón, con el sol y con el viento, y con el área tan enorme que tenemos, podría ser una potencia en energías renovables en España y en Europa. Y para eso hacen falta, como digo, inversiones públicas, y eso no se paga con billetes de Monopoly. Eso se paga cerrando la brecha fiscal que hay entre España y la media europea, que es de unos 90.000 millones de euros de recaudación al año, unos 8 puntos porcentuales. Y a día de hoy, quien está dejando de pagar impuestos, pues es la banca, son las grandes eléctricas y las grandes fortunas. Y en estos momentos, pues somos la única fuerza política que, además de buenas palabras, pues dice cómo hay que pagar esta transición energética justa, que pensamos que sería muy beneficiosa para la provincia de Teruel, y por supuesto, mientras se siga quemando carbón en España, pues que sea carbón nacional. Si hablamos de reivindicaciones también en el medio rural, está la seguridad. Aquí tuvimos también el triple crimen en 2017. No sé si es una tarea pendiente, que tal vez que llegue hasta el Congreso de los Diputados y se pueda... Lo es, lo es. Los guardias civiles en este país se están pidiendo una reestructuración del sistema de cuarteles y del sistema de plantillas. En el Congreso de los Diputados, Unidad Podemos, cuenta con un diputado que ha sido durante años Guardia Civil o Juan Antonio Delgado. Y uno de los elementos del programa que hemos preparado junto a Juan Antonio Delgado, es la necesidad de que a cualquier municipio de España llegue una patrulla a la Guardia Civil en un tiempo máximo de 15 minutos. Efectivamente, la seguridad es muy importante en el mundo rural. Es fundamental que pueda llegar una patrulla lo más rápido posible si hay un percance y eso en estos momentos no se cumple. Es otra de las desigualdades que existen entre el medio urbano y el medio rural. Y la gente que vive en el medio rural paga impuestos de la misma manera que paga impuestos la gente de Zaragoza. Por lo tanto, si la gente en el mundo rural paga los mismos impuestos que alguien que vive en la ciudad, debería tener el mismo acceso a la sanidad, el mismo acceso a la banda ancha y el mismo acceso a la seguridad y a que una patrulla de la Guardia Civil pueda llegar pronto si hay un problema.